Ganemos e Izquierda Unidad presentamos para el próximo pleno una moción cuya propuesta es trabajar en el marco del Consejo Municipal de Medio Ambiente una ordenanza que rija los principios de toda la infraestructura urbanística que se haga de aquí en adelante en la ciudad. ¿Y qué viene a decir esa ordenanza? Pues básicamente que queremos una ciudad más saludable, que queremos una ciudad más sostenible y que queremos una ciudad que además cuente con las personas a la hora de planificar toda esa planificación urbanística. ¿Qué estamos haciendo ya? Porque evidentemente esa ordenanza viene a sumarse a un modelo de ciudad en el que ya viene trabajando Izquierda Unidad desde el principio del mandato. Por ejemplo, pusimos en marcha un plan de accesibilidad en el barrio de La Fuensanta que fue un tremendo paso adelante para hacer esta ciudad más vivible porque en realidad de lo que habla toda esa ordenanza es justamente de eso, de que queremos una ciudad más vivible. Esta ciudad es maravillosa y lo que no podemos es convertirla en algo peor, lógicamente. Entonces, hay que fijar los criterios en ese sentido. Como decía, veníamos trabajando ya este equipo de gobierno desde el principio del mandato en todo lo que significa también una ciudad más sostenible. Hablamos, por ejemplo, de que marcaremos antes de que finalice el mandato corredores de sombra. Este año Infraestructura ya va a proponer en el presupuesto una partida concreta para que tanto el entoldado de la ciudad en verano como el arbolado en viario se aumente ostensiblemente. Creemos que es muy importante que no solo la zona centro tenga sombras especialmente. Lógicamente, todos los barrios deberían de tener esos corredores de sombra para hacer, como decíamos, esa ciudad más vivible. Queremos también una ciudad más saludable y por eso estamos trabajando ya en el marco del Pacto de Milán una serie de acciones en las que lo que queremos conseguir es que la alimentación sana, justa y sostenible sea un derecho. Que no los productos agroecológicos lleguen solo a las personas que puedan pagarlo, sino que sea un derecho universal. Queremos también trabajar en ese marco de ciudad más saludable y lo estamos haciendo ya en el plan de calidad del aire. Ya sabemos que esta ciudad tiene una contaminación preocupante por la que tenemos que atajar lo antes posible y tenemos una ciudad especialmente ruidosa. Lógicamente, lo que hay que trabajar paralelamente es en un plan de movilidad sostenible que esté también reflejado en toda esa ordenanza. En definitiva, lo que queremos es marcar la pauta para que venga quien venga, ese camino que ya se ha emprendido, ese modelo de ciudad más vivible, ese modelo de ciudad con el que soñamos todos y todas para nuestros hijos y nuestras hijas, sea un hecho regido por los principios de esa ordenanza. Venga el equipo político que venga después. Por eso confiamos en que saldrá por unanimidad y que incluso antes de que lleguemos a la pleno podamos llegar a un acuerdo porque entendemos que todos los grupos municipales tienen que tener interés fundado sobre este tema. Gracias por ver el video.